Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a estudiar el primero de los dos factores que influyen en esta fuerza ejercida por un amortiguador, que es el coeficiente de amortiguación. Imaginemos que nosotros tenemos un sistema oscilando, una onda, iniciamos un movimiento y se inicia un movimiento oscilatorio. Si nosotros no ejercemos ningún tipo de amortiguación, este sistema oscilatorio en principio permanecería eternamente. Sería algún tipo de radiación electromagnética en el espacio exterior que está en vacío, etcétera, y podría desplazarse indefinidamente. Cualquier tipo de ondulación en la Tierra siempre hay algún tipo de rozamiento, el rozamiento del aire, de las partículas internas del cuerpo, etcétera, que siempre hace que todas las vibraciones acaben disminuyendo. Esta oscilación no amortiguada tiene un coeficiente de amortiguación cero. Si la línea central representa el estado de reposo del sistema, es decir, el muelle en su posición de reposo, nosotros perturbamos este sistema, comprimimos este muelle y nos vamos a la parte superior de la gráfica y este muelle al estirarse llega a la posición de reposo y se estira más allá de esta posición de reposo, hasta que llega un momento que vuelve a comprimirse y vuelve a extenderse indefinidamente. Si nosotros empezamos a amortiguar este sistema, vamos a ir haciendo cada vez más pequeñas las sucesivas oscilaciones. Podemos ver que la cantidad que el sistema se pasa, entre comillas, de la posición de reposo, cada vez es más pequeña. Si seguimos aumentando este coeficiente de amortiguación, llegaríamos a lo que se llama el coeficiente de amortiguación crítica, definido por coeficiente de amortiguación crítica siempre vale 1. El coeficiente de amortiguación crítica es aquel grado de amortiguación que disminuye en el menor tiempo posible esta oscilación, es decir, la mata lo antes posible y además tiene otra característica que es que ya no se produce overshoot, ya el sistema no se pasa de la posición de reposo, simplemente lo va frenando, frenando, frenando y en la posición de reposo simplemente se queda quieto. Esto es el coeficiente de amortiguación 1. Hay una fórmula que nos da directamente cuál es el coeficiente de amortiguación crítica de un sistema. Si recordáis en los capítulos de suspensión, la frecuencia natural del sistema, es decir, la frecuencia a la cual oscilaba libremente, era 1 partido por 2 pi por la raíz cuadrada de k partido por m. Estaba relacionado con estas dos variables. Pues bien, el coeficiente de amortiguación crítica vale 2 por la raíz cuadrada de k por m, otra fórmula, pero que volvemos a ver que nos lo relaciona con la constante de elasticidad del muelle y la masa del sistema. Es decir, que nosotros podemos calcular para nuestro sistema de amortiguación cuál sería el coeficiente de amortiguación crítica. Los grados de amortiguación que existen entre el 0 y el 1, es decir, entre el sistema no amortiguado y el sistema con la amortiguación crítica, es lo que se llama un sistema subamortiguado. Es decir, son sistemas que van a morir, que van a matar esa oscilación, pero que tardan más tiempo en matarla que el coeficiente de amortiguación crítica. En todos estos sistemas infra amortiguados tenemos un cierto overshoot, se pasa un poquito de la posición de reposo. ¿Podemos aplicar un coeficiente de amortiguación superior al coeficiente de amortiguación crítica? Pues sí, sí que podemos. Si nosotros vamos cerrando y cerrando este grifo del amortiguador, lo que hacemos es frenar más y más este movimiento de la suspensión hasta que llega un momento que el sistema evidentemente va a matar la oscilación completamente, igual que el coeficiente de amortiguación crítica, pero va a tardar más tiempo porque podríamos haberlo hecho en menos tiempo. En el coeficiente de amortiguación crítica con menos amortiguación podríamos lograr eliminar completamente la oscilación, pero en menos tiempo que en los sistemas que se llaman sobreamortiguados, con coeficientes de amortiguación superiores a 1. En los dos casos evidentemente no tenemos overshoot, no nos vamos al otro lado de la oscilación. Pues bien, ¿para qué sirve este coeficiente de amortiguación? Pues es el elemento más útil de cara a definir cuánta amortiguación queremos en cualquier sistema de amortiguación? Como ya hemos visto que el coeficiente de amortiguación crítica podemos determinarlo externamente, simplemente de un modo puramente matemático. Podemos ver qué porcentaje de esta amortiguación crítica necesitamos emplear para nuestro coche y veremos según las características que le queramos dar o según el estado del terreno, por ejemplo, si es más bacheado o es menos bacheado, etcétera, pues podemos necesitar, no sé, un 10 o un 15% de la amortiguación crítica o un 40% y podemos todos hablar el mismo idioma. Nos vemos en el próximo capítulo.